Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle en el tauca Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle en el tauca Al centro Tuluá, Buga que es miel, al norte Cártago y Obando Buenaventura en el mar, cerca Palmira, Florida A May Mercerrito, un pueblo andaluz Pradera junto a Candelaria, Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal Sevilla, Cachimpa, Ruestrepo, Versalles, El Cairo, Guachín, Teseila Roldán y yo, Buga, La Grande, Lago, La Cumbre, Yo Toco, El Salao Por triunfo se mete uno a viges, cerca a la montaña está Toro y la Unión Y con olvidar la victoria, Tarienta y Zedonia, Cerva y Guacari Y entrando al sur, por Namundí, Valle de Lili, dominando el plan Esta es mi tierra bonita, que embriaga mis sueños con tantos parajes Que al desprevenido horizonte, en cualquier momento lo vuelve paisaje Esta es mi tierra bonita, jardín que brotó de la naturaleza Riendo entre dos cordilleras, que celosas, broten en mi tierra preciosa Y quedó viento a café, quedó sabiendo a Guarapá Por rico sabor de caña, el Cauca dejó la montaña Y quedó viento a café, quedó sabiendo a Guarapá Por rico sabor de caña, el Cauca dejó la montaña Dando vida a mi tierra bonita, dando nombre a mi tierra preciosa Mi Valle del Cauca Mi Valle, mi Valle del Cauca Mi Valle, que te abre el corazón Mi Valle del Cauca Lo hace con fiesta en canción Mi Valle, olvidando tu dolor Mi Valle del Cauca Aplasmando tu perdón Mi Valle, junto con los rayos del sol Mi Valle del Cauca Llamando a todos la atención Mi Valle, motiva mi inspiración Mi Valle del Cauca De esa mujer canela que dan Mi Valle, San Quibuera, Santana Mi Valle del Cauca Mi Valle del Cauca Mi Valle del Cauca Y que nadie lo haga bien, que no está viendo a Guarapá Con mi gozador se engaña, el caucadejo la montaña